Bienvenidos nuevamente a este canal de 69Fields, mi nombre es Cristo Pozo y en esta oportunidad tengo el maravilloso honor de tener un invitado muy especial se ha mantenido durante varios años en la industria del cine y estos últimos teniendo una casa de renta al Zoom. Pablo Fiallos nos está acompañando en esta oportunidad y estoy verdaderamente honrado de tenerlo aquí. Vamos a hacerle algunas preguntas para que él empiece a respondernos acerca de la industria del cine, de rentar o comprar y cómo puedes hacerte un buen director entre otras más. Vamos a empezar entonces Pablo con esta primera pregunta que es lo que más querían saber, las personas que nos están viendo. Bueno, tengo ya varios años trabajando en el sector de producción audiovisual, al principio en realidad entré más por el tema de la crítica cinematográfica y el periodismo cinematográfico, escribí las reseñas y las críticas por varios años en el comercio y después fundé una revista que se llamó Revista de Cine Zoom. Después de esa empresa se transformó en una empresa más de servicios de producción y alquiler de equipos que es lo que tenemos aquí, que es esta casa de renta Zoom Film & Rent. Y aparte de eso me dedico a dar clases también de algunas materias de cine en la Universidad de Las Américas. En este momento estoy dando Estética del Cine, que es una aproximación, digamos, del lenguaje cinematográfico, donde vemos cuáles son los elementos y las herramientas del lenguaje del cine, el valor de los planos, los movimientos de cámara. Y la segunda clase que doy es una secuencia de esta clase que es sobre dirección. Entonces son los primeros pasos que tiene un estudiante ya dentro del tema de la dirección y realización de una película o cualquier audiovisual. La cantidad de personas que requiere un proyecto depende justo de lo que veníamos hablando en la pregunta anterior, del requerimiento específico técnico que tenga ese proyecto. Mientras más, no quisiera decir solo profesional, pero mientras más exija el proyecto en cuanto a la parte técnica, más va a exigir en cuanto al personal. Si nosotros estamos trabajando con una cámara que tiene lentes intercambiables y estos lentes también son de alta gama, estamos hablando solo ahí de dos personas para irse con el equipo de cámaras. Es que hay alguien que tiene que bajar ese material, como es el Data Manager, una persona más, aparte del director de fotografía. Entonces es eso. Mientras más crece el requerimiento técnico, más crece la necesidad de equipos. Si nosotros sacamos luces, por ejemplo, aquí tenemos una luz de 18 mil, un HMI de 18 mil watts, es una luz que tienen que cargarla entre 3, 4 personas y levantarla a 5, 6 metros. Por temas de seguridad y de un buen trabajo, tenemos que nosotros ver la forma en que vaya el personal, no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a la calidad y la preparación que debe tener para manejar estos equipos que tienen su complejidad. Pero de la misma manera hay otros proyectos en los cuales podrán tener incluso la característica de hacerlos a partir de una sola persona. Proyectos en los cuales una persona y su cámara, tal cual como funciona la fotografía, por ejemplo, son suficientes para lograrlos. Ya después, si nosotros transformamos esto en video también, el video documental, por ejemplo, es algo que funciona con equipos súper pequeños, que tienen que más bien movilizarse muchísimo, 2, 3, 4, 5 personas máximo y que también tienen buenos resultados. Es decir, todo depende en realidad del requerimiento inicial, de lo que te pida el proyecto. Lo más importante me parece a mí es las ideas. Entonces, no recuerdo qué cineasta que decía, pero una idea y una cámara es lo que te garantiza el inicio de un buen proyecto, una buena idea. Yo creo que entre rentar y comprar hay que tener en cuenta distintos momentos en el cual puede estar una productora. Me parece que un realizador que está trabajando constantemente, pongamos el caso de un fotógrafo, debería tener su equipo propio, su cámara, su herramienta, su arma. Entonces, debería contar con eso un videógrafo también. En el caso de una productora, me parece que lo más conveniente es rentar. Por dos razones. La primera es por el alto precio que tienen los equipos. Entonces, yo no sé cuánto le conviene a una productora invertir 200 mil dólares en luces y cámara cuando las podría alquilar. Porque, ¿qué sucede? Que después de dos años, de pronto, esa cámara que era la cámara top en su momento, de pronto ya sacaron una mejor. Entonces, una casa de renta tiene en cambio la obligación de mantenerse permanentemente actualizada en el campo tecnológico, en el desarrollo tecnológico. Entonces, para mí es mucho más conveniente eso, confiar en el papel de la actualización tecnológica, las casas de renta y justamente, más bien, las productoras que aprovechen esa actualización y que se dediquen las productoras, más bien, a tener una buena preproducción, a contar con buenos locacionistas, a hacer un buen trabajo de casting y dejar ese trabajo a las casas de renta. Bueno, creo que el cine es un oficio que se aprende haciendo. Es cierto que el cine puede tener o debe tener una base teórica importante. Me parece que el cine también es importante ver mucho cine. Es como un escritor. Un escritor que no lee le va a ser mucho más complicado escribir. Un cineasta debe ver mucho cine. Y en el sentido de que el cine es oficio, que es una actividad que se sigue aprendiendo constantemente mediante la realización, yo creo que hay que entrar a la industria por incluso sacrificando un poco el tiempo y el esfuerzo que uno puede hacer en ese momento del inicio. Es decir, mi sueño de pronto es ser director de fotografía, pero tengo la oportunidad de ir a una película a cargar los cables de las luces. Entonces, ese momento de que uno está en la recogida de cables no está haciendo solo eso, sino está fijándose en todos los procesos que tiene una película y por ende está aprendiendo. Entonces, el cine es una actividad que se la va conociendo gradualmente. Es como una pirámide que hay que ir avanzando. Entonces, recogiendo cables, después ya pasa uno al tema de parar las luces, de iluminar, después uno puede ser gaffer. Finalmente termina siendo director de fotografía y eso en las distintas áreas. En el área de dirección, en el área de producción, en el área de sonido. Me parece que es importante aprovechar cada oportunidad y recoger el conocimiento que se pueda obtener de esas experiencias. Eso es lo que yo recomendaría. La cuestión de trabajar gratis no está bien. Me parece que cada quien debe valorar su trabajo. De hecho, por ley, incluso las pasantías tienen que ser pagadas. Entonces, uno tiene, ya es una decisión personal. El tema de cobrar mucho, cobrar poco, tratar de, a veces del mercado está súper difícil y yo lo que he visto es que mucha gente, productoras, técnicos, pues lo que hacen es de pronto bajar los precios por la necesidad que hay o el bajo momento que tiene la producción en el país. No lo sé. Pero yo lo que diría es que a veces esos momentos en los cuales uno valora su trabajo significa quizás una inversión a largo tiempo. Cuando uno empieza, las tarifas eran bajas, pero porque así lo marca el mercado. No porque uno decida voy a cobrar poco, sino cuando empieza es como un escalafón que uno va subiendo. Y a partir de la experiencia y el trabajo que uno va haciendo y la experiencia que uno va adquiriendo, uno se va cotizando más. Pero eso, hay que saber en qué momento se encuentra, hay que saber identificar en qué momento se encuentra uno dentro del campo profesional y saber respetar esos momentos y saber valorarse constantemente. Yo no recomendaría a nadie trabajar gratis, pero sí aprovechar las oportunidades que uno puede tener para empezar a internarse en la industria cinematográfica del país. Yo creo que un buen director justamente logra compartir esa visión personal que tiene o que se hace el momento de leer un guión o de escribir un guión. Esa transformación que hay del proceso literario en un principio, en donde jugamos nosotros con las palabras y las convertimos en imágenes, eso hace que un director sea bueno cuando ese proceso está bien comunicado a ese equipo, cuando el director domina el lenguaje cinematográfico y escoge que se mueva o no se mueva la cámara, utilizar determinado plano para en ese sentido poder comunicar al espectador sus ideas, sus emociones, sus sensaciones. Ese dominio del lenguaje cinematográfico me parece que es lo que hace que un director pueda convencer y comunicar a sus audiencias. Yo creo que el cine latinoamericano ha tenido grandes puntos, grandes creadores, muchos realizadores que incluso han logrado tener ofertas dentro de la industria hollywoodense y han logrado hacer sus películas ahí también. Obviamente, el cine latinoamericano no puede competir con el cine hollywoodense porque estamos hablando de, primero quizás de dos intereses distintos, si es que pudiéramos generalizar el cine latinoamericano, porque el cine latinoamericano también tiene sus diferencias, hay quienes tienen proyectos más independientes y hay quienes tienen proyectos que se ajustan más a esta lógica industrial que tiene hollywood. Pero si comparáramos estas películas con las de hollywood, o sea, podríamos decir que es una una diferencia abismal e incluso injusta, pues porque las películas hollywoodenses tienen un aparato de marketing multimillonario en el cual hace que se conozcan a nivel global. los afiches que salen impresos en los rostros de las estrellas, hay presupuestos completamente distintos. Una película de hollywood puede tener un presupuesto de 300 millones de dólares y el 10%, o sea, 30 millones de dólares estar destinado solo al marketing, al mercadeo de esa película para que sea conocida globalmente. Una película latinoamericana tendrá en total 2 millones de dólares de presupuesto, hablando de una película con un buen presupuesto. Entonces, hay un margen abismal entre los dos tipos de producción. Y lo otro tiene que ver con las lógicas de mercado, pues las películas hollywoodenses, aparte de este aparato gigantesco de marketing, son películas que vienen acompañadas de un apoyo del consumo global que ya está establecido hace decenas de años y el cine latinoamericano no puede competir contra eso. ¿Qué es lo que hace una idea exitosa? Es difícil decirlo porque quien tenga la fórmula del éxito o sea, que nos la venda, que nos la cuente. No sé exactamente qué puede hacer una idea. Creo que lo que se necesita para que una idea sea exitosa es darle tiempo a los procesos, que el proceso creativo para escribir, para filmar un cortometraje, por ejemplo, tenga un momento o cumpla con el momento necesario, cumpla con el tiempo necesario para desarrollar bien la idea primero y después el guión. Me parece que muchos de los proyectos audiovisuales fracasan porque el guión no ha cumplido con todo este proceso de desarrollo que debería tener para que la película sea exitosa. Es decir, hay que darle más tiempo a los guiones, hay que trabajar bien en los guiones, madurar esas ideas para mostrar al público lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, lo que nosotros sentimos y pensamos y queremos compartir con las audiencias. Yo la mayor recomendación que puedo hacer a alguien que esté empezando a filmar, que sueñe con ser cineasta es que todo el tiempo filme, el cine es oficio, el cine es algo que se construye y se aprende realizándolo todo el tiempo. Entonces, si no tenemos el presupuesto para alquilar la super cámara, empecemos filmando con un celular, empecemos escribiendo historias, mientras más se filme, más camino vamos a recorrer para ser el cineasta que queremos ser en el futuro. Estuvimos muy felices de compartir este tiempo con Pablo Fiallos, en verdad le agradecemos por esta gran oportunidad. Si quieren estar más al tanto de qué es lo que se está subiendo y temas por venir, no olviden suscribirse a este canal 69 Films y activar la campana que está al lado de la suscripción para que todo el tiempo estén notificados en el momento en el que se suben nuevos videos y nuevo contenido. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que decidieron participar realizando estas preguntas para nuestros invitados y vamos a tener muchas más sorpresas, más entrevistas que se están viniendo y queremos que todos sigan formando parte de esta gran comunidad. Mi nombre es Cristo Pozo y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!